El Refugio Molusco TV El Refugio Millusco TV mira por esa razón se cayó yo por esa razón yo no quería sentarme al lado de la cacatúa esta porque sabía que debería ser una de las de ellas me despidió, me quitó las gafas y me dejó tu chabado yo yo te caí yo yo también yo no me caí, me empujaron me empujó por la cadera ay tú sabes que fue sin querer miren agarra la que está embocada y que sin querer nena esas acusaciones serias yo yo Ferran, oíste acusaciones bastante serias caballito me empujó, la gente no puede verla ahí está el de su momento de mi alma Ali Warrington ahí está y pa' mí pa' mí la nueva corillo, esa es la que hay yo yo Ferran, ¿cómo está yo yo? estoy muy bien papito de mi alma aquí en tu lado donde tú siempre te sientes, estoy aquí sintiendo ese espíritu tuyo acá en Puerto Rico sintiendo el espíritu sentado en su área eso siempre se siente esa buena vibra no como la que está al lado que es una mala vibra ninguna mala vibra arranca, pues arranca no tengo que arrancar porque este es mi trabajo tengo que estar aquí nena arranca señores, por favor te controla nena porque no estás en Las Vegas yo yo no estoy en Las Vegas porque yo tengo una obligación de estar aquí dando las noticias de Papá Molu que está en Las Vegas y decirle aquí en las redes sociales papalí no te juzgues por favor no te juntes con esta necia y le hagas es una pregunta es una pregunta porque la puerta es desde Las Vegas dime papi ya papá de estar peleando por lo mismo estamos en Las Vegas pero es Papá Lee que se pone con esas cosas es una pregunta no yo sé oye Molín hay una ley de preguntas dímelo tú tienes filtrito puesto papá no aquí yo no he tocado esta computadora no porque porque no tiene ni un poro no sé hasta a dos segundos de Oladita a dos segundos pero ven acá el Wirecast tiene filtro yo no sé no sé eso es normal papá eso es normal papá no tengo filtro lo sana yo dije ese moluco o un muñeco de cera no lo que pasa es que cuando cuando uno se cuida la piel se cuida la piel no 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 pero no pero los poros existen y ahí están inexistentes déjame pegarme a la cámara a ver si yo creo que el tema de resolución no sé yo no sé es un gran bueno sabrá Dios si es un que se yo gran lente esto tiene filtro ¿verdad? Dios de todo no tiene filtro no tiene filtro el Wirecast no tiene filtro pero más joven que Dios él él le envidia ay que envidia yo 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 dile los o tres apame que envidiosa que envidiosa como tú te ves de maravilla como tú te ves de 20 nena esta nena se cree que tiene 15 años se cree que está en la escuela superior con la pavera y molestando nena yo 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 pero tú madura la vieja esta te molesta pues nena tú molestas tú no tienes 15 años nena pero no te moleste Dios mío pero tranquilo pero regañala a ella papá no me la no me la no le gusta no le gusta está antipático antipático a ver si te hace lo mismo a ver si te hace lo mismo antipático así no fue 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 manos es verdad parecemos adolescentes peleando por estas estupideces corillo por favor ya yo cálmate mi vida papá yo estoy tranquilito aquí en mi esquina en tu esquina estoy tranquilito y esta necia se pone a molestarme se empuja cuatro minutos peleando porque si me está fatidiando me está fatidiando porque no te quedaste en tu silla para que ese espacio se quedara vacío exacto de frente de frente bueno yo quise quedarme allí pero por lo menos para tratar de estar más juntos ya que papá molesté a las vegas pues me dijeron que me sentara aquí y yo sigo instrucciones y me sentía aquí bueno muy bien no hay cosa ay ya ya ok bueno nada tenemos ya básicamente la atención de fondo recuerda darle like el contenido gracias a la gente que siempre obviamente está siguiendo instrucciones dándole like el contenido gracias por estar aquí en el refugio molosco TV estoy desde las vegas obviamente vamos a estar descubriendo la pelea de Canelo Berlanga vamos a estar entrevistando a Canelo Álvarez nos excedieron nos dieron 20 minutos one and one con Canelo Álvarez vamos a intentar pues nada aprovecharlos al máximo bien pendiente y con Berlanga yo voy yo voy tengo tengo una yo entrevisto a Canelo en breve tengo 20 minutos con Canelo son 20 minutos con Canelo que tengan aquí porque hay un cojón de gente entrevistándolo si yo le digo a Canelo que voy a él voy a lucir mal si si bueno porque se lo tiene que decir al otro también no pero Berlanga le voy a decir yo también voy a ti también luzco mal vas a hacerte cachis 2.0 no 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 sé no sé no es lo mismo 20 minutos con Canelo que un Canelo en 20 minutos no es lo mismo no es lo mismo no no voy a Berlanga voy a Berlanga tú a Berlanga sí señor ¿por qué? dame tú analítico no pero voy a Berlanga porque no quiero ir a Berlanga no quiero ir a Canelo en esta ocasión en el pasado he ido a Canelo en otras peleas pero en esta voy a Berlanga qué chévere qué análisis así que qué chévere qué análisis por el estilo por estar analizando somos variados no puedo hablar de todo ¿a quién tú vas? ¿a quién tú vas? ¿a quién tú vas? con la boca es fácil es un mamé gracias gracias gobernador gracias gobernador ¿a quién tú vas? honestamente yo siento que lo que pasa es que yo voy a entrevistar ¿qué tú sientes? ¿qué tú sientes? ¿qué tú sientes? entonces yo voy a los yo voy 50 y 50 por los entrevistas qué gracia análisis es más conveniente espérate es como las elecciones yo le voy a dar la herramienta a la gente a la gente que decida yo voy a decir esta semana esta semana y te ha decidido Berlanga se ve calle Berlanga se ve calle no es por nada Berlanga se ve calle mira fíjate yo veo que a Berlanga un joven un muchacho joven ¿verdad? que tiene que Canelo ya un veterano ya pero al final del cabo vamos a ver qué pasa el sábado o sea no dijiste nada bueno no es que dije nada pero bueno le voy a ver Berlanga también Berlanga de aquí el análisis que PR y el mundo quiere escuchar es el de Pamela no aquí estuvo a Camila Berlanga Berlanga se ve mucho más callejón y se ve que que también tiene más estamina pero es que aquí la calle no gana bueno 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 por lo menos tiene una una qué sé yo un elemento para decir pero tú 50 y 50 voy a ver tú eres un tibio tú eres un gris tú eres un gris yo estoy en la yo estoy en la pega para ellos dos para entrevistarnos no me importa no me importa esto es una conveniencia conveniencia la gente te conoce la gente sabe quién tú eres yo te digo el jueves porque hoy entrevisto a Canelo y mañana Berlanga y el jueves entonces te digo y ya porque ya cubrí las entrevistas ya lo cubrí las entrevistas así cualquiera así cualquiera yo asumo mi postura claro yo voy al diablo del boxeo Pamela cállate la boca ella ella quiere opinar los cementos de cocina recetas y deporte de todo de todo tú sabes que no te aproveches dile algo yo yo Ferran dile algo yo Ferran es que tú sabes cómo es Pamela que habrá que hablar hasta de deporte mira deja eso un día le va a hacer así le vamos a dejar el pelucón esto es como cuando uno está con una nena desinquieto que está de lado a lado porque tiene uno nervioso con miedo a que le rompa de este porcelá y todas esas cosas así está esta necia con toda la nena ay Dios mío la partidura va a quedar en la oreja Georgie me tiene mal esta boca bueno nada estamos activos gracias por el like gracias por estar con nosotros desde las vegas estamos cubriendo Georgie Ferran tiene los titulares nueve minutos más tarde Georgie esto es a ti papá oye Jay Wheeler papá Jay Wheeler sabe que estuvo al borde de la muerte oye y le entrega su vida a Dios tenemos todos los detalles hoy aquí en el refugio papá también venimos hablando de la mejor amiga de Pamela Noa Jaylin la más viral oye sabes que Jaylin la más viral oye escuchate esto suma una importante colaboración a su carrera de cual se trata todos se van a tener que van a tener el mismo tostón bueno todos van a tener el mismo tostón pregúntale ese manejo el tostón que tienen van a tener el mismo tostón que apropiado ese audio que apropiado te felicito pero no sabemos en qué contexto el tostón no sabemos en qué va a tener todos van a tener el mismo tostón vamos a asumir vamos a asumir vamos a especular entonces Wari ahí que más tenemos oye también venimos hablando que papá Molu nuevamente víctima de campaña de desinformación tenemos todos los detalles ah no hasta ahí víctima 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 tengo mi corillo que me defiende siempre venimos con esa vuelta los Molu Rangers los Molu Rangers todos tenemos sí tenemos Molu Ranger tenemos Molu Ranger tenemos audio ajá sí vamos a escucharlo adelante Molu como mató un bicho se viró se viró se viró el Molu Ranger que cabrón está ese audio también mira tranquilo así que venimos con esa vuelta que más tenemos también venimos hablando del tremendo blooper de esta conocida figura de quien se trata tenemos todos los detalles hoy aquí en el refugio activo tu podcast favorito dale like a este contenido y está en la caja de comentarios recuerda que este fin de semana para los que están en Puerto Rico este fin de semana específicamente te gusta la comedia quieres pasarla bien chévere hay una comedia que se llama cinco boricuas en Marte regresa con dos nuevas funciones este fin de semana en vez de hacerte de caguas quiere reírte de verdad quiere básicamente bueno esta gente le saca en punta a todo lo que está pasando en Puerto Rico te vas a morir de la risa son cinco caballos metiéndole para que te mueras de la risa tuve la oportunidad de ir a verla realmente te va a encantar la gente sale pero sumamente a gusto y es un gran momento para que te vayas a reír no todo es estrés coro así que te invito para que vayas a ver este fin de semana cinco boricuas en Marte Jason Calderón Alejandro Gil Jorge Castro Carlos Vega y Liz Marie Quintana escrita y dirigida por Carlos Vega este fin de semana en Bellas Artes de Caguas este sábado 14 que esta función está casi soldado pero la que acabamos de abrir la del domingo 15 de este mes de septiembre es este domingo en Bellas Artes de Caguas entra a molusco.com para los boletos y para los horarios creo que la función del sábado es 8.30 de la noche y entiendo que la del domingo es a las 6 de la tarde así que verifiquen bien déjame yo entrar aquí a molusco.com rápido a verificar bien el horario pero entiendo que sí que es a las 6 de la tarde la función de este domingo 4 de la tarde 4 de la tarde muy bien 4 de la tarde por lo menos entre rápido aquí lo aclaré así que este sábado 14, 8.30 de la noche Bellas Artes de Caguas y la del domingo 15 en Bellas Artes de Caguas es a las 4 de la tarde 5 bricos en Marte la comedia no te la puedes perder por nada del mundo molusco.com para boletos molusco.com para boletos cacha los tuyos ¿qué está pasando? y hoy esto es así papá molupa melali ponme tensión ponme tensión mole, mole, mole ahí está la tensión papá molupa melali hoy sabe que se fue viral la situación que ocurrió con el cantante urbano Jay Wheeler sabe que en estos días él sufrió un accidente donde estuvo al borde de la muerte sabe nena que él estaba con su manejador con Siru ¿verdad? y el carro de él pues se barrió que se volcaron y todo esto en Orlando él contó toda la historia en su podcast ¿verdad? y tenemos parte de lo que él dijo donde él dice que estuvo al borde de la muerte y a reacción de eso pues él entrega su vida al señor a papá Dios papá molupa melali vamos a ver el momento cuando él habla sobre esto cuando yo caí en cuenta de que podía de que podía pasar explotar el carro o que sea porque huelía a gasolina huelía feo el carro yo empecé a desesperarme ¿qué va Luis? como que me voy a morir y cuando sentí ese sentir huelía de morirme o de lo que sea yo en el desespero dije Dios mío o sea yo dije como que Dios mío como que no puede ser y tomé como un aliento me acuerdo que yo hice como que Dios mío y cuando yo dije Dios mío dos segundos después de decir Dios mío by the way déjame darle un poquito para atrás en el desespero de nosotros nosotros estábamos dándole cantazo a la puerta cantazo al cristal cantazo a todo para que abriera no abría la puerta no abría la puerta yo estaba pensando salir por uno de los cristales de atrás de al frente no abría no abría ninguna de las puertas dándole cantazo y dándole cantazo y no encontrábamos la salida del desespero tan pronto yo digo Dios mío alguien abre la puerta y era una persona era un nosotros en inglés se dice bystander una persona que andaba por ahí en el carro la persona estaba vestida de blanco estaba vestida de blanco con un gabán estaba bien vestido y nos abre la puerta y atrás había una muchacha rubia que era una enfermera y yo soy el primero que sale de la puerta cuando yo salgo de gente salgo desesperado no mire ni para atrás no mire si los muchachos estaban conmigo no mire nada yo me fui y era como la primera vez que vi el sol era como si yo hubiese estado preso y me sacaron por primera vez de la cárcel o sea era como que como que no creo que hice empecé a ver todo lo que yo no valoraba con valor o sea empecé a ver la grama empecé a ver el cielo la lluvia me encantó sentirla yo soy una persona que cuando está lloviendo el primero que se esconde soy yo todo lo vi como como gracias como gracias señor obviamente al mirar para atrás y percatarme que por poco perdemos la vida porque el carro se volcó y por el descontrol que tuve el carro empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a pedirle a Dios que pues que no sabía que lo que estaba pasando que no entendía y que estaba muy nervioso y no sé sentí que Dios tocó mi corazón y llamé al hijo de Nelson que se llama Onel bueno llamé a varias personas y entre todos esos Onel fue el que me contestó y le dije que me quería entregar al señor y me entrega al señor ahora mismo me dan ganas de llorar pero no quiero que no quiero que no quiero que la gente piense que no quiero que la gente piense que me aproveche de de que de que tenía que haber pasado por ese momento para entregarme al señor yo llevaba días meses queriendo hacerlo queriendo tomar la decisión pero no no sabía cómo hacerlo porque tengo tengo una carrera tengo tengo mucha gente comprometida bajo mi bajo mi producto J. Wheeler tengo mucha gente que come este gracias a lo que yo hago ¿me entiendes? y no es que yo si yo me entrego al señor yo voy a cambiar y voy a ser otra persona yo pienso que que cuando uno se entrega al señor quien te transforma es Dios y esa es la mala costumbre de mucha gente que cuando se entregan al señor el público que te ve a través de las pantallas dice ah pero este se entregó al señor pero está haciendo esta música está haciendo estas actitudes y dejan de dejan de ver a uno como un ser humano y piensan que que pues uno se entregó al señor y uno es perfecto y ya uno tiene que predicar la palabra ya mañana y uno no puede hablar malo y y esa era una de las cosas que me tenía frenándome también de entregarme al señor porque yo le dije es que si yo me entrego al señor tengo que limitar muchas cosas y no eso se encarga a Dios en verdad yo me conozco yo sé cómo soy sé cómo es mi corazón sé lo bueno que yo he sido con el mundo entero sé lo bueno que soy con mi esposa sé lo bueno que soy con todo el mundo ahí está ahí está las declaraciones parte de las declaraciones que dijo Jay Wheeler en su podcast sobre esta esta situación verdad donde tuvo ese trágico accidente que salió con vida gracias a Dios donde él le rogó a Dios que no quería morir porque se vio al borde de la muerte oye y cuando él dice que él exclama a papá Dios porque las puertas no abrían de momento abren la puerta y esta persona vestida de blanco que es el que lo ayuda a él a salir del vehículo y a su compañero lo que es bien raro es la persona vestida de blanco que tenía un cabán y que estaba acompañado de una enfermera sting pero ven acá y que estaban caminando por ahí eran unos bystanders como dijo ella pero él establece que estas personas eran personas de verdad o da a entender que o sea porque no de verdad de verdad él no habló más de ese tema verdad no abundó pero la realidad o sea parecía como que eran personas de verdad exacto sí porque al principio pensé que cuando él describe que está vestido de blanco es como pensé que lo que nos estaba queriendo decir era como si fueran unos enviados del cielo o de parte de Dios sí bueno porque él no especifica hemos escuchado historias similares anteriormente de situaciones que han ocurrido donde tú no te explicas de dónde sale el fundamental que me ayudó sí y él especifica que o sea él le dio 20 puños los dos le dieron 20 puños a todos no habría y a los dos segundos de decir Dios mío ahí es que aparecen esas personas sí se puede interpretar de esa forma hay gente que puede entrar en la incredulidad hay gente que puede creer y eso yo no voy a entrar en esos debates de si sí o si no porque al final del día existen muchas historias como la que él ha contado aquí o sea y yo sí pues creo que que mano si uno pide de cierta manera pues puede ocurrir un milagro puede ocurrir una o sea en este caso de que de que lo salvaron lo sacaron dentro del carro yo tengo yo tengo yo tengo una yo tengo un análisis en cuanto a lo de el podcast que hizo Jay Wheeler en analizando su accidente y cómo se entrega el señor y luego cómo termina el podcast pero quiero tengo este análisis que necesito necesito que Ali lo cache en su totalidad para que dentro porque yo porque hay similitudes también muchas veces en otros seres humanos puede ser en Ali en otros seres humanos que hay una batalla constante en me entrego al señor sí o no y es simplemente cuando uno trabaja en medios seculares como este tradicionales como este y en el caso de Wheeler que todo el mundo sabe que hasta Trap hace y que sus letras son o sea fuertes yo y que esto lo voy a decir con mucho respeto no lo voy a decir con que mira yo voy a decir como yo lo veo yo veo que si realmente él se está él se quiere entregar al señor cabe señalar que Jay Wheeler viene de una familia que le sirve a Dios eso es así que le sirve a Dios su papá creo que es pastor y toda la cosa lo ha contado en podcast anteriores o sea que le sirve a Dios incluso hemos hablado con él en varias entrevistas donde hermano que te decía tu mamá o tu papá que son personas de iglesia que son personas que le sirven a Dios con tus letras y él ha contado las anécdotas lo que le ha dicho a su mamá y toda la cosa obviamente repaso eso para que la gente más o menos tenga en contexto de dónde viene Jay Wheeler él aclara muchas veces que él es bueno que él es bueno y toda la cosa yo creo que nadie puede poner en duda lo bueno que es este pana este pana si realmente es un tipo sumamente chulo sumamente cool este pero yo recuerdo voy al análisis de lo del alfa y tú podrás decir porque tú vas a traer al alfa colación lo traes de manera viciosa y no no lo traigo de manera viciosa porque el alfa recuerdo que hace como tres cuatro años atrás tres años tres años aproximadamente él dijo dios dame tres años más y me voy a dirigir en tus caminos o sea dando a entender me voy a meter un par de años más tres cuatro años más a mi carrera y me dedico a tu vida o sea me dedico a seguir al señor me voy a entregar al señor obviamente eso no ha pasado pero eso hay que ser bien cuidadoso y bien cauteloso cuando tú hablas de dios en las redes sociales tú siendo artista un influyente artista como lo es el alfa y como lo es jay will ¿por qué? porque el día que Darian Kilo anunció literalmente ese día él dejó toda su carrera aún la sigue con su carrera pero no fue ese mismo día ya él venía cumpliendo con unos compromisos dejando todo ready porque obviamente tú tienes que respetar las leyes terrenales ¿verdad? incluyendo su gira incluyendo su gira sus compromisos la gente que trabajaba con él esto va a pasar mira tanto tanto el mundo cuadrado terminé la gira me voy hasta aquí llegué y eso pues ¿verdad? se le respeta y es muy válido lo que hizo este Daddy Yankee pero eso no fue ese día eso ya venía un proceso de de limpiar ese espacio para quedar bien es que yo creo que nada de nada de espiritual puede ser de un día para otro lo que pasa es que mirad lo que pasó con el Mayri que cuando él decidió cambiar y convertirse pues ahí vino los contratos los eventos que tenía los bailes que debía los eventos que debía y pues eso es sí pero eso es otro tema no espérate pero espérate o sea no estoy hablando de de el Mayri como tal estoy hablando del caso cuando él decidió convertirse salió Edu y un par de gente diciendo que debía unas actividades debía unos discos ¿se acuerdan? sí claro a eso me refiero lo que lo que lo que estaba diciendo dentro del análisis es que sí en el caso de Daddy Yankee pues sí veníamos y nosotros que trabajamos en la industria ya teníamos ciertas informaciones a nuestra mano que no eran públicas porque esta información que dice Ali era algo que se se estaba rumorando dentro de la industria lo que estaba pasando Daddy Yankee y toda la cosa y todo viene porque cuando Daddy Yankee iba a cerrar su carrera y sus conciertos en Puerto Rico que le habían dicho si quería abrir más conciertos porque el hype nuevamente había otro hype de nuevo de Daddy Yankee Daddy Yankee hubiera abierto dos, tres funciones más seguramente las hubiese llenado y él simplemente dijo quiero hacer estas cinco y terminé y al final al final de su quinta función cuando se entrega a Dios o sea que él anuncia porque ya le estaba entregado a Dios él anuncia que tira el micrófono como que adiós Daddy Yankee bienvenido Raymond Ayala pues ya básicamente ya eso estaba decidido y él ya estaba dentro de los caminos ¿qué pasa? en el caso de lo de Jay Wheeler yo no sé qué te opinas Ali o Pam o Yoji y tú que estás ahí escuchando o viéndonos ustedes me ven moviéndome ¿verdad que sí? sí te escuchamos y vemos se me paralizó mi monitor acá acá tiene movimiento ok pues muy bien continúo por acá lo que quiero decir es que Jay Wheeler él todavía tiene ciertas dudas yo no sé cuando uno está yo no lo voy a juzgar por lo que él hizo porque seguramente esa decisión la quiso tomar en el momento porque seguramente fue necesario para él ver con sus emociones del momento con todo lo que estaba pasando la adrenalina el accidente y todo y quiso contar su historia lo que pasa es que ya él le está dándote a entender yo voy a seguir grabando mi música mi contenido va a ser seguir siendo el mismo tengo unos compromisos tengo compromisos con gente o sea mi carrera va a continuar yo no la voy a detener ya tengo colaboración y toda la cosa entonces yo lo que creo es que esto debió ser obviamente si él lo hizo público creo que tenemos el derecho para dar también nuestra opinión y hacerla pública con mucho respeto claro pero yo lo que creo yo lo que creo es que Wheeler se adelantó un poco a la vuelta yo lo hubiera hecho mano yo no sé yo hubiera hecho ¿sabes qué? yo hubiera hecho todo lo que hice hubiera llamado al hijo de Nelson O'Neill hubiera hablado todo me hubiera sentado hablando con mi esposa mano tengo esta inquietud tengo esta inquietud tengo esta inquietud y cuando realmente ya estoy 100% decidido entonces lo anuncio porque el problema es que tú vas a entrar a la obra en una vuelta complicada porque tú vas a tener el internet no olvida entonces vas a coger y tú no vas y tú no tienes que realmente vivir con la gente pero si lo hiciste público ya tienes que vivir con el escrutinio de la gente con los señalamientos de la gente él es uno que contesta mucho en junio él había puesto un post Molu ¿ah? en junio él había puesto un post que dice yo amo lo que hago pero lo voy a amar más cuando se lo dedique a Dios o sea no, él viene con ese inquietud ese tiempo él viene con ese inquietud ese tiempo o sea, no es eso es que simplemente mañana viene y saca una canción que entonces ya tienes que entrar en eso ya tienes que entrar en eso él va tarde temprano a quitarse full de esta música o sea, yo creo que no que no les quepa la menor duda de que él va a dedicarle su vida a Dios yo no sé si como a los Larry Over cada cual tiene su estilo ¿no? pero yo lo que creo es que hermano si lo hiciste público ahora pues creo que te adelantaste porque te queda un poquito un poquito de tu carrera todavía dentro de los compromisos y tienes que bregar con el escrutinio de la gente bueno, pero acuérdate que esto es algo meramente personal y él puede tomar la decisión lo hizo público él puede cumplir con sus compromisos pero en su vida personal puede tener una vida de servicio a Dios y yo estoy muy de acuerdo contigo que el internet no olvida pero Dios perdona y tiene misericordia y sus misericordias son nuevas todos los días eso no lo digo yo es ser bíblico entonces pues el querer juzgarme por lo que yo hice en un pasado cuando mi vida cambió pues yo creo que es algo ¿verdad? que no no es muy bien visto o no es correcto no lo digo bajo el contexto de su contenido actual lo digo bajo bajo lo que él va a hacer de ahora y de ahora él dice que me entrego a Dios acuérdate que esto es una esto es un proceso día a día esto es en el tipo mañana yo lo comprendo tú lo comprendes pero hay un cojón de gente que no lo va a comprender es que no podemos vivir la vida ni nuestras vidas ni nuestras decisiones a base de lo que la gente va a pensar porque la gente siempre va a hablar y siempre va a 100% pero al hacerlo público ya tienes que vivir con una vuelta que realmente tú provocaste pero sabe una cosa hermano la salvación de tu vida no está en la boca de la gente la salvación no está en la boca de la gente no lo tenías que hacer público en el momento que lo estás haciendo público él es dueño de sus acciones y es dueño de sus actos y si él decidió decirlo pues mira pues chévere ahora él tendrá que bregar con su carrera con lo que le quede con sus compromisos hasta él moverse a a donde tenga que moverse o a donde él decida moverse porque esto fue me parece maravilloso sí pero yo creo que pero o sea meter en la cuestión de la gente la gente siempre va a hablar la gente siempre va a hablar y va a decir y va a dedicar y mira a este que es cristiano y mira donde está provocado por ti no es que vuelvo y te repito esa es una decisión enteramente personal que nadie tiene que ver y te repito nuevamente la salvación de las personas no está en la boca de otras personas está en la boca de Dios y cuando tú haces un Dios ajá dime no no te escucho mi amor no no porque como que quieres hablar dime no no te estoy escuchando no te quiero interrumpir porque tu línea de pensamiento pero como quieras no se me va a olvidar lo que quiero decirte no ya terminé cuéntame dime porque se me fue pero dale dime lo que te quiero decir es que yo comprendo todo lo que tú me estás diciendo y que la salvación es individual y a mí realmente si yo entré en mi vida no 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 dije que la salvación es individual dije que la salvación de las personas o sea tu salvación no está en la boca de la gente ni la mía ni la de nadie aquí ni la de Jay Wheeler está en la boca de otras personas está en la boca de Dios y Dios decidirá si es salvo o salvo mediante sus acciones y su arrepentimiento porque sabes que para tú venir a Cristo tiene que mediar tiene que ver un arrepentimiento real y genuino y comenzar una vida de servicio que él no va que él no lo va a hacer mañana no lo sabemos no sabemos si pasan dos meses seis meses un año sabemos y él cumple con sus compromisos yo no sé si él realmente este podcast lo hizo como como para la gente yo pienso que él lo hizo en el sentido de digo no lo sé pienso yo que sentía demasiado y no sabía cómo canalizar todos esos sentimientos pasó un gran susto él tiene esas inquietudes y no pudo aguantar y lo dijo de que pudo haberse aguantado en decirlo claro porque como tiene todavía unos compromisos futuros pues uno pues en ese entonces uno de los mejores casos de estos artistas que se han metido luego a la iglesia es un que fue yo diría que casi perfecto fue el caso de Julio Voltio él había sentido ese llamado se entregó al señor y no dijo nada hasta que terminó todos esos compromisos que tenía en el futuro tan pronto terminó bye bye los que trabajaban conmigo y me metí a la religión y así fue como el caso de Voltio pero no podemos tirar todos los casos por igual porque Dios trabaja con las personas de manera distinta y de maneras creativas con cada cual no todo el mundo se va a convertir de la misma manera no todo el mundo va a abandonar lo que tiene o lo que o sea aquí nadie está cuestionando yo creo que nadie está cuestionando pero es que están cuestionando porque lo dijo pues hermano sabes que lo dijo porque lo sintió y si lo sintió y si lo sintió pues hermano sabes que él está en su entero derecho sí pero él está dentro de su análisis cuando tú le escuchas él se está adelantando a los a los rafagazos de las personas a lo que va a venir a lo que va a venir a lo que va a venir y si ya tú te estás adelantando a eso es porque sabes es porque sabes lo que va a venir y que sabes que vas a estar un rato más haciendo la música que estás haciendo con el contenido que estás haciendo y toda la vuelta sea por compromiso sea porque tú todavía no estás bien 100% seguro sea porque tienes un compromiso con la gente que está trabajando a tu alrededor hay una parte que él dice que yo me di cuenta de su body language que dice yo andaba con un nuevo productor o sea un nuevo empleado nuestro que es un productor que está trabajando con él ahora y él se ríe como me estoy entregando el señor y este chamaco está acabando de empezar con nosotros eso es lo que él quiso decir con su body language o sea que dicho eso él tiene todavía en su cabeza como yo me organizo porque genuinamente yo no voy a dudar nunca que llegó y le se quiera entregar el señor ese no es el cuestionamiento pero es que esto es un proceso esto es un proceso yo estoy 100% de acuerdo contigo yo estoy 100% y por eso dije quiero escucharte lo que tú estás diciendo porque en ese proceso él lo menciona él lo menciona en ese podcast donde dice que esto es un proceso que hay otros artistas que no se atreven a hacerlo por los compromisos futuros que tienen y por el miedo al que dirán por el miedo a que lo vayan a juzgar él lo dijo en ese mismo posto que prácticamente le está hablando de su caso claro y él se está adelantando mañana va a salir 5 o 6 un disco más completo de Jay Wheeler Jair Poroso con las letras fuertes como las tiras con la música que a mí me gusta también no tengo ningún problema con eso yo no voy a juzgar en cara a Jay Wheeler lo que estoy queriendo decir es que de manera estratégica olvídate mira quiero que dejes un momento al lado de que Dios trabaja con las personas completamente distintas porque eso es 100% eso es la verdad eso es un dato eso es un dato eso no olvídate yo no voy a discutir nunca eso yo estoy discutiendo de la manera en que tú como artista lamentablemente cuando tú eres artista cuando tú eres una figura cuando tú haces podcast que eres famoso o famosa lamentablemente todo lo que tú hagas lo tienes que hacer de manera estratégica para cubrirte de un montón de cosas cuántas veces nosotros nos hemos sentado a esa mesa y yo les digo bueno le voy a mandar el fuego y viene alguien y me dice yo creo que tú estás errado en mandarle el fuego vas a provocar esto 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 y Pamela me dice esto esto viene yo y me dice esto 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 y yo que termino haciendo les termino haciendo caso porque tengo que actuar a través de este micrófono de la cámara de una manera estratégica tú eres un cantante como Jay Wheeler con el contenido de Jay Wheeler y traes a la mesa la palabra de Dios o sea de que Dios que me voy a entregar a Dios tú tienes que ser bien cauteloso de lo que tú vas a decir en un micrófono como en este caso en este podcast no porque no quiero que te entregue no porque es que yo no me voy a meter ahí es que ahora él va a tener que bregar con un tostón que no tenía que bregar ¿entiendes? y es eso porque hermano por compromiso porque tenga dudas por lo que sea ahora mismo de manera estratégica yo creo que yo estoy 100% de acuerdo con Pamela en que no supe como canalizar mis emociones y creo que a través de este micrófono solté todo ahora lo que va a venir para atrás pues es un problema bregar con la gente y ustedes saben como Jack Wheeler él se conoce él va a estar metido en todas las páginas respondiéndole a todo el mundo perdiendo su tiempo porque él sí realmente se mete en lo que opina la gente el que venga en pos de mí que tome su cruz y que me siga tú dijiste la palabra de que se convierte y cae un trueno brutal eso quiere decir que ese tostón es de él ese tostón es de él y si él decidió seguir a Cristo pues él bregar con lo que no hay que bregar y estoy 100% de acuerdo obviamente siete tostón es de él tostón que se pudo haber evitado no porque le iba a caer como quiera simplemente lo adelantó lo haga hoy mañana año que viene siempre van a hablar te lo dije ya ahorita te contesté siempre van a hablar hoy mañana el mes que viene seis meses un año siempre van a hablar pero Yankee no tiene futuros planes escucha ahí voy con Yogi Yankee obviamente toda la música que está sacando ahora mismo es completamente limpia y toda la cosa el mismo Héctor Delgado todo lo que hace yo estoy 100% yo estoy de acuerdo con eso o sea les van a tirar como quiera a Héctor Delgado le siguen tirando a Daría 15 años después 15 años después siguen tirando eso está duro eso está duro tú puedes dudar los primeros dos años Héctor Delgado 15 años después de dudar Héctor Delgado es cabrón y la obra y la obra que está haciendo Héctor Delgado en Puerto Rico y en República Dominicana y en otros países con todo y eso siguen hablando por eso te digo siempre van a hablar si eso es cierto vienen a Daría Yankee los otros días subimos un post el anuncio que viene con un libro en el 2025 y lo empezaron a atacar eso siempre va a pasar pero en el caso de J. Will él va a empezar su proceso creo que se adelantó a anunciarlo es eso lo más seguro él también está claro en que se adelantó un poco el shock del accidente pero claro hay una parte que él dice hermano voy a tener que hablar mal o para aquí para allá él todavía con esa cosa de no hablar mal sí porque hay dudas hay muchas dudas y hermano ¿sabes qué? que es súper normal está bien es normal pero no podemos cuestionar si él realmente quiere entregarle de corazón su vida a Cristo eso nadie lo puede cuestionar nadie nadie se lo puede cuestionar nadie se lo puede cuestionarlo aquí la gente ni tampoco se pueden cuestionar las dudas ni se puede cuestionar el proceso en general con la espiritualidad ajena nadie se puede meter punto qué jodita eso es cierto pero yo después oye deja que ok todo lo que hemos hablado hoy deja que Jack Wheeler lance una canción un tema próximamente que seguramente lo va a estar lanzando y vamos a ir entrando en los comentarios y toda la vuelta y vas a ver como el baile no que te convertiste al señor y mírate lo que estás haciendo pero provocaste algo que no existía en tu vida ya tú tienes otras cosas otras cosas porque Jack Wheeler levanta pasiones por otras cosas tú le añades y un artista que tiene mucho cariño y cuando vea cuando son estos temas así salen los haters salen los que odian los que quieren odiar y le van a atacar lamentablemente pero él sabrá cómo manejar eso pero como él es una persona bien que siempre está metido en los comentarios y contestándole a las personas que le tiran pues ahí es que ahora con la bebé nueva no va a tener tanto tiempo para los comer yo creo no creo no creo cuando de repente la bebé quiere comer está lactando me voy a meter a los comentarios voy a responder aquí un par de comentarios porque Jack Wheeler ama eso y realmente se lo vacila de verdad pero nada independientemente de eso qué bueno que está bien qué bueno que qué bueno que está bien qué bueno que tenga esa inquietud yo creo que está chévere está bonito y la realidad de caso qué bueno que está con vida él y su grupo de trabajo bendiciones para él y ahí está la caja de comentarios también queremos saber qué opinas de todo este tema que hemos hablado de Jack Wheeler y siempre obviamente es un poquito más radical cuando un cantante de música urbana se quiere entregar a Dios o sea menciona a Dios en la misma ecuación hay gente que lo resiente y hay gente que lo ama bastante o sea yo he visto uno siempre ve diferentes comentarios pero al final del día olvídate de los comentarios es cómo te haces sentar cómo tú te sientes pero es que eso es lo que al final del día importa hay cantantes de música urbana cristiano y están rompiendo Redimido Funky Alex Zuldo o sea hay un montón Gabriel EMC el mismo Onel el hijo de 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 Nelson de Nelson o sea sí cuál es la cuestión o sea música es música ¿me entiendes? y si el hombre hace un cambio y hace un cambio en sus letras pues ya sigue haciendo música urbana ¿cuál es el problema? sí el problema es el entremedio o sea no es un problema sino que él él plegará con eso que te adelantaste el anuncio eso es todo eso es ese es mi ese yo creo que o sea toda la mierda que hablé yo creo que el fin el titular es te adelantaste el anuncio un poco yo no creo que se haya adelantado tengo que diferirle a ti con mucho respeto entiendo que no se haya adelantado porque uno uno dice uno dice lo que siente en el momento que sin mediar lo que pueda pasar en un futuro bueno lo que venga abregate con eso fue el impacto del accidente que tuvo no podemos decir que fue por accidente que él decidió entregarse listo señor no podemos si no hubiera tenido el accidente lo hubiera anunciado pero no acabamos de decir que hace dos meses puso un post viene poniendo post cristiano como tenemos como decimos como decimos como categorizamos como categorizamos ok termina de hablar después del accidente después del accidente que vio el tipo blanco con chaquete y toda la vuelta él se va para el postca anunciar si él no hubiera tenido el accidente él no hubiera dicho nada está bien todavía 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 él compartió con su fanaticada lo que le pasó su experiencia y el outcome lo que decidió hacer pero no podemos decir no o sea mano porque porque las cosas buenas que le pasan a la gente tenemos que cuestionarlas y más cuando son como esas cosas es que no está cuestionando lo bueno mi amor nosotros no nos sentimos contentos por lo bueno que le pasó a J.W. pero fíjate en vez de estar diciendo que chévere que meta mano que rompa a decir no se adelantó se adelantó que es más importante que se adelantó o el paso que dio realmente vamos a hablar claro es que es un análisis de todo lo que está pasando realmente ok lo puedo entender pero que es más importante que se adelantó o el paso que dio mano que bueno que el hombre dio el paso que eche para adelante que rompa que bregue o se adelantó que es más importante vamos a hablar claro fuera de broma sin ninguna molestia perdón o sea que es más importante vamos a vamos a dejarnos de cosas que se yo vamos a hablar lo meritorio lo importante lo importante es que el hombre dio el paso fuera ayer fuera mañana fuera en dos meses en diez meses en un año lo que sea pero dio el paso eso es la noticia real no es si fue temprano o más tarde bueno esa es la noticia real y nos sentimos contentos por él y obviamente esto representa análisis porque cuando tú te vas para un podcast a hacer algo público pues tú estás haciendo algo y obviamente lo hiciste público de esto justamente este podcast lo que yo te estoy diciendo que va a arrancar a través de las redes sociales porque esto ha sido viral o sea lo dice de que llegó y les entrega el señor tú sabes lo que pasa Ali nosotros estamos en análisis y el análisis no es tan solo es su entrega no es su entrega es todo lo que representa es todo lo que representa adelantarte a unos hechos que tú todavía no vas a jugar 100% ahí ah que es un proceso que va a caminar en él sí claro que sí eso lo conocemos lo conocemos bueno yo no lo conozco en contexto tú lo conoces y para él es más difícil porque si él siente eso y tener que bregar con la música secular que él ya no quiere hacerlo pero tiene que hacerlo por unos compromisos es un trabajo triple para él o cuatro me ponen para abajo para él va a ser bien difícil pues él bregará él bregará con su proceso a su tiempo y en su momento claro pero bregar con tu proceso que ya es difícil ya es difícil tú le añades hacerlo público o sea le añades más dificultad a tu asunto pues papi si fuera difícil si fuera difícil nadie se convertía si fuera difícil nadie se convertía si todo el mundo estuviera convertido es que nadie yo no veo la cantidad de gente que dice pero tú no veo la cantidad de gente yo me convertiría brother pero yo no puedo hacer este 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 bueno porque no están dispuestos porque no están dispuestos a pagar el precio por la salvación hay quienes sí claro hemos tomado esa decisión no importa lo que diga la gente no importa lo que diga la gente por eso por eso cuando hay una persona que se entrega a Dios que le dedica su vida a papá Dios hay que dárselo en todo el sentido de la palabra me parece maravilloso porque deja realmente un montón de cosas atrás que realmente o sea la vida está creada y confeccionada para que la gente no se entregue a Dios porque esta bandeja todas las cosas que son malas están ahí bien fácil papá papá y cuando tú niegas todo eso que dices para el carajo no está bien de mundo incluso venir aquí a Las Vegas donde yo estoy ahora mismo que tú vienes aquí esto es la tierra del pecado yo me asomo hay cuatro culos ahí ahora mismo veniéndome para la ventana vete 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 entiende esto es la tierra eso cuando tú realmente ignoras todo eso y dices no olvídate de el camino es el camino de Dios en un mundo que está realmente hermano ensamblado programado para que tú no sigas esa línea papi tú sabes la misión realmente que tiene Dios y la iglesia para que la gente lo mire y lo tome realmente en consideración es bien complicado porque es bien complejo si fuera fácil que Will lo hubiera ignorado todo esto hoy pero que que él pone de frente los compromisos la música la gente el dinero es bien complejo Warrington tú lo sabes mi amor estoy muy de acuerdo contigo es complejo si fuera fácil como tú dices todo el mundo se convertiría ¿verdad? porque lo ven como algo bueno la salvación y demás los que creemos en la salvación mediante la fe ¿verdad? pero ¿sabes qué mano? eso es una decisión de él y él está dispuesto a pagar el precio ya sea a contestarle a la gente como estábamos hablando a ignorar a la gente él va a pagar su precio como lo ha pagado un montón de gente que ha hecho su conversión el cristianismo algo que sí es cierto es que la gente te va a juzgar siempre lo hemos discutido hoy aquí pero lo vuelvo a retomar la gente siempre te va a juzgar que no te quepa la menor duda y el perfecto caso del doctor El Fadel que lleva 16 años por ahí ya convertido y la gente sigue cuestionándole oye 15 años más tarde seguimos creo que estamos en el mismo tema la gente siempre va a opinar y va a hablar no importa lo que tú hagas tú puedes hacer tú puedes hacer lo mejor del mundo siempre te vas a criticar sí 100% siempre ahí está la caja de comentarios queremos saber tu opinión y no importa en qué parte del mundo nos estés consumiendo acá el refugio en Molusco TV puedes ahí obviamente tener la tuya déjanos saber cuál es tu parecer ahí también está el like para que le des like este contenido siempre nos funciona nos ayuda a distribuir mejor el contenido de refugio aquí desde San Juan Puerto Rico para el mundo me encuentro en Las Vegas estoy con los muchachos estamos activos y gracias por estar con nosotros a esta hora Ali Guarinto ¿tienes algo que decirme papi? mira mano escúchate esto Daniel Javif regresa a Puerto Rico y viene con una conferencia y viene con una conferencia brutal Ascender es un entrenamiento intensivo que te lleva a tu máxima potencia este próximo 14 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall tienes una cita con esta conferencia consigue tus boletos en tiquetera.com Daniel Javif Ascender va para allá ahí está esa es la cajita pasano yo yo papá molu escúchate esto papá molu papá molu ya elí la más viral vuelva a hacer noticia papá molu ya elí la más papá molu papá molu papá molu papá molu nena no empieces papá nena no empieces por favor cógelo con calmita nena contrólate papá mía papá yoji yoji es que esta necia y todo este papá lique a una persona que yo estimo mucho te puedo dar también a seguir la 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 hey hey no me toques no me toques espacio personal no me toques y no estuvo en mi espacio personal ahorita cuando me empujaste se me salió el espejuelo nena ya déjenla a pelear déjenla a pelear oye tú sabes que ella la yailin la más viral oye aparentemente estuvo en puerto rico sabes que en estos días la vieron con 56 o en una en una discoteca en miami donde estuvo también 56 ya están ahí queriendo empatarla y 56 estuvo por un lado ya por otro querían ya empatar los papá molu pamela y ali pero también ya 57 tiene bastante revolución encima oye así mismo va a pasar si 57 se mete ahí y coge solo que lo van a hacer en la cuenta con 56 con 56 chico morgue basta detente oye pues tú sabes que aparentemente ella y que estuvo en puerto rico y tiene una nueva colaboración así ya lo indicó en sus redes sociales en su story donde tiene una confirmó que tiene una colaboración con nada menos y nada más que con randy nota loca nena pero fíjate lo veo lo ves lo veo sí con randy lo veo incluso hasta randy sale en el video vamos a ver el momento donde está randy junto a yailin la más viral mira ahí compartiendo yo las fotos está el video dice randy así que yailin prepárate yo creo que te elegiste la carrera bueno ahí próximamente tenemos lo nuevo de yailin sonando fuerte venimos con una entrevista caliente con preguntas íntimas así que yailin prepárate yo creo que te elegiste la carrera mala fuertes con lo nuevo tiene algo bien grande saliendo que yo estoy metido ahí en en un sitio me parece que está imitando como un locutor dominicano o a o a ay dios mío a Alex Sensation o a Alex Sensation aunque esa voz aunque esa voz la ha utilizado en otros CDs viejos de él del grupo Joe Willie Randy en diferentes canciones en CDs pasados él ha hecho esa voz igual que este Bad Bunny que también se pasa locutriando eso es así exacto tengo que decir algo de yailin si estás doble ahora de momento ahora hola hola ok me escucho ahora tengo que decir algo de yailin la más viral y es que yo entiendo que desde que está sin 6ix9ine o sea sin tecachi está haciendo unos movimientos bien interesantes porque el hecho de jangue con 50 y publicarlo eso es cool muy muy cool eso es muy cool o sea empiezas a cambiar la percepción que existe de ti en ciertos grupos no la percepción dominicana porque realmente en las masas y en los jóvenes dominicanos ella tiene una gran aceptación tiene un porcentaje enorme de hate eso siempre va a ocurrir en el caso de yailin la más viral específicamente pero verla con Randy no está loca también te da o sea Randy un tipo bien respetado dentro del ingeniero y hace buena música canta bien no sé por qué no sé es de los duros y estas colaboraciones así yo creo que ella empezó a mí me quemaron bastante la última vez cuando hablé que la canción que ella hizo los otros días cuando la evaluamos aquí en el podcast que dije mira mano dentro de todas las cosas que ella ha hecho ella rompió con esta canción hay mucha gente que me cae encima volvemos a lo mismo porque hay gente que no se la va a querer dar nunca es verdad hay gente que no se la va a querer dar nunca pero yo creo que uno puede ser objetivo si hace una por qué la gente también quiere que de manera viciosa yo la acabe la gente quiere de manera viciosa mira cuando lo haga bien lo haga bien lo voy a decir y ahí demuestra oye bajo mi criterio porque yo tengo criterio y tú no tienes criterio eso es tuyo si bajo tu criterio o sea bajo tu opinión piensas que no pues no yo no creo que tú cambies pero bajo mi opinión 50 Cent cool el tema que sacó antes de 50 Cent en que cool buen video ahora un junte con Randy no está loca porque ella lo publique bueno todo es bueno demuestra que realmente puede tener un chance ahora mismo musicalmente hablando le suma le suma porque la realidad es que ahora con este tipo de cosas así se ve que le está metiendo su carrera de lo contrario era bochinche namá bochinche namá bochinche namá bochinche namá y ahora me parece que va de una manera por lo menos esto porque es que estamos viendo los mega movimientos pero esto para para lo que ella hacía estos son mega movimientos para ella mega movimientos para ella bien logrado así que yo creo que tiene una gran oportunidad un buen un buen un buen chance yailín con esto de un poco de randy seguramente viene con más colaboraciones más movimiento ella tiene un engagement natural o sea ella rompe en las redes sociales todo lo que sube tiene un montón de views lo que hay que ver es si se la van a consumir o sea porque recuerda que su comienzo tal vez no su comienzo fue bien atropellado entonces hay que ver si por más que ella lo haga bien se la van a consumir o no hay que ver si con randy que es un artista tan querido querido y también ya este como te digo un veterano ya claro y exitoso probado pues posiblemente que con randy pues si tenga esa aceptación puede ser y más de que randy que te piden a warrington mamá que rompa pero tu crees que el hecho de randy que randy ser un tipo tan querido pues la puede ayudar esa inversión hay que sacarle esa inversión hay que sacarle esos chavos hay que sacarle de alguna forma la realidad del caso es que estar con randy y estar con mark antony con barbony nada te asegura absolutamente nada hemos visto colaboraciones con barbony que no funcionan por ejemplo barbony con jaylo eso no funciona por ejemplo barbony con mark antony will smith eso no funciona o sea aquí hay un montón el hecho de que tú estés con un artista no significa que es sinónimo de éxito eso no te garantiza nada verdad ¿cómo? que eso no garantiza nada no papi pero para nada pero para nada hay que trabajarlo pero ella tiene ya la tiene ya puede ya puede ya puede meterle el problema es que volvemos a lo mismo nosotros tenemos vamos a ir un poco profundizando porque de esto pero la música está en el primer momento de su historia ahora mismo la música está pasándola mal 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 o sea la música la está pasando mal en general con artistas incluso hasta grandes corillos esa es la verdad y entonces pues es un problema pero Yailin es una chica que no ha tenido éxito musicalmente hablando y que me quiera venir a mí a decir que Yailin ha tenido éxito musical se está volviendo bien loco tú estás bien loco es que eso no sería faltarle a la verdad todavía no todavía no ha pasado ese numerito los números que los movimientos que está haciendo ahora con las colaboraciones que al parecer está ya trabajando me parece que tiene una gran oportunidad porque la visibilidad la tiene tú sabes y esto es un consejo para Yailin y todo aquel que tenga visibilidad a través de las redes sociales número uno la visibilidad de las redes sociales eso no es sinónimo de números en música pero hay mucha gente que lucha para tener una visibilidad de las redes sociales ya tú la tienes como realmente esos números de Instagram de TikTok de tus redes sociales tú realmente lo conviertes en números de música hay que trabajar hay que trabajar duro porque no porque tú tengas un millón en Instagram en un river en Instagram significa que va a tener un millón en Spotify en Apple Music o en YouTube no se transfieren automáticamente eso es así eso no es así hay que trabajar y Manu hay que darle el beneficio de la duda hay que ser también justos con ella ella no deja de ser una joven inmadura bien chamaquita y que ahora mismo pues los cantazos que la vida le ha dado la está diciendo mano yo tengo que meter mano porque está cabrón yo me tengo que enfocar así que vamos a darle el break y el beneficio de la duda dentro de este nuevo qué sé yo resurgir de Yailina más viral para ver si estos movimientos y estas colaboraciones le dan visibilidad musical porque la visibilidad de escándalo y de del tigeraje a través de Instagram pues la tiene pero full cabrón esa viralidad esa viralidad del tigeraje y la cosa eso no eso no se transfiera a dinero y necesitamos hacer los otros que se transfiera o trabajando como tú dices en la música para entonces que pueda ser un billete de esto pero mira te van a venir a atacar no como que no en dinero si ya sube videos con Richard Millie los relojes Richard Millie regalado o prestado bueno por eso pero yo no eso no es una discusión el que sabe sabe así que olvídate de eso claro 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 y además al final del día o sea Richard Millie regalado una roleta regalada no es con el sudor de tu frente no o sea una roleta es que real porque usted puede defender todo lo que usted quiera la realidad la tenemos nosotros nosotros tenemos los números de verdad de Ailín de musicalmente hablando y no son números respetables para nada ahora puede tener movimientos grandes incluso colaboraciones con artistas grandes de su mismo país puede romperla yo creo que si se enfoca le pichea y todo esto después de que se dejó de 6ix9ine no sé si se han dado cuenta sí sí ha mejorado sí me parece chévere así que nada vamos a ver lo que pasa yo y ti esto es así papá molu ahí está la calle comentario también de Tira tu opinión acá en el refugio ¿qué está pasando Yoji? oye sabes que vuelve a caer en la redada de videos de estos videos que lo que busca es desinformar a los electores a menos de dos meses de las elecciones y hablo de papá molu que oye nena que cayó en la redada papá liga este papá molu en estos videos que riegan para desinformar al pueblo ¿tuviste eso papi? bueno sí hecho bajo inteligencia artificial ¿correcto Yoji? sí fuiste víctima de la inteligencia artificial no ¿verdad? de la AI sí bueno sí vamos a verlo es la única inteligencia que te alcanza eso no da gracia se rió con cara ¿qué pasaría si todo lo que ves en la prensa es mentira en la candente arena política de Puerto Rico se está gestando algo siniestro se rumora que se está tejiendo una red de noticias falsas para influir en tu voto Juan Dalmau el rostro chavista pero hay una agenda más oscura influencers como Jay Fonseca Chente y el Molusco antes voces de confianza ahora acusados de difundir desinformación imagínate el poder que tienen sobre la opinión pública y manipular a todos en un fuego cruzado los informes sugieren un esfuerzo coordinado para empañar la imagen de Jennifer González e inclinar la balanza a favor de Dalmau lo que está en juego no podría ser más importante gigantes de los medios como Noticentro Telenoticias El Vocero y El Nuevo Día ¿están informando hechos o avivando el fuego? estamos presenciando una desesperación del movimiento independentista y la manipulación para tratar de llegar al poder como votantes nos encontramos como votantes nos encontramos en una encrucijada es crucial confrontar cuestionar fiscalizar señalar a la prensa artistas y desmentirlos con la verdad porque en esta elección lo que está en juego es más que un puesto de poder mantente alerta el futuro de Puerto Rico bajo un chavista como Juan Dalmau es demasiado riesgo para Puerto Rico hay que pensar un poquito ¿verdad? los que tienen dos dedos de frente pueden entender que esto es una verdad hay que cuestionar pues sí pero entonces ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? ¿la que dice el video? no, no hay que fiscalizar yo veía a la Comaya ayer diciendo que Juan Dalmau ibas a cambiar el himno por el himno revolucionario o sea es una cosa es una cosa absurda estúpida sin sentido completamente y bien bruta por cierto y uno se jarta de cierta manera hay gente que se cree eso hay gente que se cree eso ese es el problema que funciona para muchos sectores que lamentablemente pues el único acceso que tiene que se yo es un canal de televisión o el único acceso lo comparte en un grupo familiar de whatsapp y dice viste te lo dije como Luco está manipulando las noticias nosotros no estamos manipulando absolutamente nada lo que la gente lo que tienes que hacer es vivir en el lugar donde estamos y ya se te va la lupa y no es que estamos manipulando mano ahí que más de 100.000 personas sin Luco que se manipuló ahí tú que te pasas tumbando breaker parece entonces que ayer Jennifer González que llegó tarde una mierda ahí y de repente las viejitas le cayeron encima que se manipuló ahí ahí parece que hay otra cosa esas viejitas no son inteligencia artificial son viejitas de verdad que estaban bien esas dueñitas estaban más molestas de la cuenta hay que ver también al final del día pero son viejitas que estaban ahí no importa si estaban más molestas de la cuenta la gente que se cuestiona lo que les haga la fucking gana se publica la noticia porque se lo publicó todo yo creo que yo creo que el desespero de los que hicieron este video ese es el desespero claro eso es desinformación si 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 ver hermano yo te voy a decir una cosa yo en mi vida ver hermano Ali yo yo tengo 44 años yo en mi vida he visto un desespero de parte del partido de poder que este caso es el PNP desespero tirándole a la yugular a la oposición y en este caso la oposición solamente es la alianza porque el partido popular no existe pero para nada yo en mi vida había visto una cosa como esta yo o sea hablando y obviamente dentro de su ensayo y su libreto del chavista y que el madurista y la mierda el diablo y el himno y eso si es una campaña de temor y de miedo y yo nunca la había visto a estos niveles yo si siempre se tocaba para aquí para allá pero estos niveles todos los días con el mismo libreto con el mismo libreto con el mismo libreto que si chavista que si chavista que si chavista yo nunca lo había visto a estos niveles y obviamente esto es parte de la campaña del terror tratar de desarticular lo que es Chente lo que es Jay Fonseca y este es Servidor que lo que pasa es que ustedes o sea hay mucha gente que está haciendo una campaña que es para los jóvenes y claramente esta campaña contraria no es para los jóvenes es todo contrario y 100% de acuerdo contigo Pam y también cabe señalar que pues si la clase adulta es la más que vota no son los jóvenes y si también cabe señalar que si me pompeaba en la comisión esta teleelección es repleta de personas inscribiéndose y sacando la tarjeta y reactivándose pero cabe señalar que también el cuatro año pasado ocurrió algo similar algo similar y todavía a la misma fecha de hoy en el 2020 había más gente todavía sí o sea que sí el movimiento está chévere pero todavía ya no le llega el 2020 si no es que empezaron también bien tarde muy tarde tienen hasta el 21 de septiembre por cierto para reactivarse para inscribirse pero la gente sabe el que es bruto se va a quedar bruto el que realmente quiere quiere mano esto es bien sencillo tú tienes que saber si Puerto Rico tú tienes hoy sirve para algo en cuestión de en cuestión de gubernamentalmente hablando la respuesta es no ¿qué sirve? ¿tú quieres seguir con eso? ¿qué sirve? gubernamentalmente hablando ¿qué sirve? esa es la pregunta el problema uno es ese que muy pocas cosas sirven y número dos que hemos normalizado que no sirvan claro normalizamos esto normalizamos que vivir con plantas es esa es la norma esa es la norma no que podemos no que tenemos que tener un servicio premium de energía eléctrica por lo que pagamos sobre todo pero eso es lo brutal por eso es que yo digo que lo del video este porque ahora mismo tú te haces esa simple pregunta gubernamentalmente hablando qué sirve olvídate partido qué sirve y entonces tú después ves ese video y ves a ver si realmente hay una distorsión de la realidad o qué es lo que pasa y sobre lo de ahí dice que normalizamos los otros días está comiendo en este lugar y se va la luz en un sector y la persona coge el teléfono a su mamá y dice ay que eso fue lo que nos tocó vivir ya mismo eso viene ya mismo viene la luz nos tocó vivir estamos resignados el país se resignó a la mediocridad a la mediocridad pero lo peor del caso es que hay gente que se resignó y como se resignaron van a a esa a esa a ese día de las elecciones a papeleta a rajar por el partido de siempre porque pues se resignaron pa'l carajo me voy a ir pa' y eso sí realmente duele porque es que o sea tú no tú no o sea cómo 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 carajo cómo carajo o sea yo no estoy diciendo que yo no estoy diciendo que que las personas que nunca han ganado son la solución pero te estoy diciendo que son los que nunca han tenido el turno al bate que hay que darle brega a gente nueva es lo único que yo te estoy diciendo o sea los tipos que le hemos dado turno al bate pues nos han fallado pues hermano ¿sabes qué? hay gente nueva por ahí que tú le puedes dar el turno al bate vamos a ver o sea que tenemos que perder pues nada pues si estamos jodidos eso es todo lo que yo estoy queriendo decir entiendo lo que te estoy diciendo pero qué pasa esta gente lo quiere complicar con los maduristas y con los chavistas que esto se va a convertir en Venezuela y en Cuba y que van a poner el himno revolucionario ahora cuando tan pronto ganen las elecciones en el caso de que ganen al Mao es una estupidez es chistosa pero hay gente con poco conocimiento que lamentablemente pues se lo cree y es devastador con poco conocimiento y mucho miedo devastador mucho temor hay mucho temor pero yo creo que hermano si nosotros hemos sobrevivido a este mierdero que en el que estamos viviendo yo creo que bro sabes nosotros hermano cuando tú ha dicho todo lo que Puerto Rico ha vivido todos los puertorriqueños dentro de la isla hemos tenido que ¿sabes qué? pasar y siempre lo digo con los recursos con los recursos porque Puerto Rico tiene los recursos tiene el dinero para poder ser un país a otro nivel lo que pasa es que los administradores que hemos puesto son incapaces de poder realmente poner todo en orden o sea llevar el dinero donde es son pillos son ladrones nos saquean son brutos no saben un carajo lo que están haciendo no saben un carajo siempre tienen excusas excusas remendamos remendamos y no hay un plan de país Puerto Rico ha vivido sin plan de país un montón de cuatrenio si tú quieres realmente seguir en esa misma estupidez vota por la misma gente que siempre te ha fallado y dile estupidez que siempre dice cuando se va la luz es que esto fue lo que nos tocó vivir que me parece un comentario vio un pendejo esto no fue lo que nos tocó vivir hermano mío amiga mía esto no fue lo que nos tocó vivir es lo que permitimos vivir es lo que estamos permitiendo vivir eso nos tenemos que despertar despierta durmiendo como Andrew Álvarez puñeta en serio literalmente bro literalmente como que no es que nos tocó vivir como que como que normalizamos la mediocridad la mierda como normalizamos la mierda no no normalicen la mierda ¿estás en contra que eso? tú prefieres irte a la urni y votar por el mismo cabrón o la cabrona que te falló no pero que pero es que es como de repente hay unas elecciones en tu barrio y tienes que votar por dos personas que nunca han tenido oportunidad o por el tipo que te ha robado cinco veces tu casa que te ha saqueado te entró te violó tu familia y tú votas por el que te violó tu familia y te saque y te robó es que no conozco chacho es que me dijeron que no pero como que literalmente es lo mismo literalmente es lo mismo o sea literalmente es como si tú votaras por alguien que se metió a tu casa a robarte todo o sea cabrón no puede ser así entonces llega el momento que tú lo dices tranquilo pero cuando yo lo analizo ahora fue que yo dije pero como como realmente uno dice una llamada telefónica cuando se va la luz es que esto fue lo que nos tocó vivir pero como uno dice una estupidez como esa si esa señora supiera la cantidad de dinero que hay en un banco ready para remodelar todo el sistema eléctrico de Puerto Rico después de los huracanes Irmi y María y que estos tipos han tenido que son incapaces de poder hacerlo o sea de poder hacerlo que este sistema todavía está peor o sea que aquí hay un montón de cosas para hacer un montón de cosas bien brutales a otro nivel podría correr el billete como es salud como es seguridad como es la educación como es y no lo han logrado y tú tienes la desfachatez de irte a la urna y a votar por la misma persona que no ha tenido la capacidad de poder administrar bien tu país ¿sabes qué? pues hermano me dueles me dueles cabronamente pero nada dejate llevar obviamente porque de este tipo de campañas que son completamente fake o sea eso es mentira todas las noticias que nosotros ponemos aquí son mega verificadas ¿entiendes? y además nosotros ponemos nuestras noticias después que lo tiraron que se yo otras fuentes esa es la verdad los medios principales también esa es la verdad así que ya tú sabes bueno Yoyito tú me digas antes de irnos rapidito oye oye parece mentira esta chef fatula papamolo pamela y ali oye le dicen la dañaplato la dañaplato la dañaplato oye ella se cree la gran cosa la gran jodita ¿quién? ¿se cree? sí hablando malo hablando malo que está al lado mío pamela no la dañaplato la chef fatula yo le digo a chef fatula vamos a ver el momento donde ella daña bendito pobre chef Marilyn vamos a ver ese momento vamos estamos aquí estamos aquí una de las cosas que yo les quiero mi primera chamba pero hoy día que de la chamba yo me enamoré me pillan hoy con sonriento me dijo que yo ya chambié qué bochorno Dios mío lo que pasa es que estaba de los huevos con un tenedor literal literal lo que pasa es que en hoy día Puerto Rico Jason y yo tenemos un reto los martes ok y entonces es como que se yo como top chef y entonces hoy teníamos que hacer tortilla española y entonces me tocó yo nunca había usado esa batidora y apreté el botón que no era y tumbé la y tumbaste el olor ay Dios mío tortilla española si lo que yo sé es ser un revoltillo boricua boricua jugamos un tostón y se me quema tostón y se me quema es la boca y se me quema y se me quema y se me quema y se me quema ¡Suscríbete al canal!